Hola, ¿qué tal? Soy Luis Zelaya y en este segundo parcial, el tema con el que comienza la clase es el tema de organización. Ya en el primer parcial se habló mucho acerca de la planificación, tanto la planificación estratégica, que es una planificación de largo plazo, donde se definen los grandes objetivos, estrategias, políticas, que norman el funcionamiento de una organización, como la programación más específica ya de actividades, tiempos y tareas, que es la planificación operativa. Para poder llevar a cabo lo que se planifica, el siguiente paso del proceso administrativo es la organización. Cuando nosotros hablamos de organización, hablamos de cómo vamos a ordenar y agrupar los recursos, especialmente los recursos humanos, con los que nosotros vamos a llevar a cabo lo que nos hemos propuesto mediante la planificación. Los siguientes pasos del proceso administrativo son la dirección, que implica toda la cuestión de gerencia y liderazgo, motivación, supervisión de lo que se hace día a día, y el control que tiene que ver con verificar que las cosas estén haciendo correctamente y se logran los resultados. La organización, como se dice por acá, es una función gerencial permanente. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a trabajar en una organización, realizamos una serie de tareas o pasos básicos que son los que nos llevan a la configuración, por así decir, adecuada de los recursos para poder llevar a cabo de la mejor manera las tareas propuestas. Hay cuatro pasos básicos que se dan en la organización, que son en primer lugar la división del trabajo. Cuando yo trabajo en una organización, específicamente en un centro de informática, tengo que descubrir qué es lo que se hace dentro de ese centro de informática para ver de qué manera se pueden dividir las tareas. Por ejemplo, podemos hablar de que en un centro de informática se desarrolla software, puede ser que se administren sistemas, que se administren bases de datos, que se dé soporte técnico a usuarios, que se administren servidores, que se administren redes. O sea, todas esas funciones que existen dentro de una organización informática son las que se identifican cuando se hace esta división del trabajo. La división del trabajo me va a permitir saber, en primer lugar, qué se hace y en segundo lugar, qué peso tiene cada tarea. Habrán departamentos de informática que están muy enfocados en el soporte técnico, otros que están muy enfocados en la administración de infraestructura u otros que están más enfocados en el desarrollo de sistemas. Entonces, la división del trabajo me va a permitir decidir qué determinar, qué es lo que se hace y cuántas personas, por ejemplo, son necesarias para realizar el trabajo que se hace. El siguiente paso, una vez que yo tengo divididas e identificadas todas las tareas que se realizan, es la departamentalización. Se empiezan a combinar las tareas que se hacen dentro de una organización en departamentos en el cual las funciones tengan cierta relación. Es, como dice aquí, agrupar empleados y tareas. De ahí, especificar la jerarquía, quién depende de quién en la organización, cuántos niveles de jerarquía va a tener la organización. Y, finalmente, la coordinación se va, ya una vez que yo tengo armada mi estructura, digamos que en estos primeros tres pasos yo estoy conformando una estructura organizacional, en la coordinación ya se trata de establecer cuáles son los procedimientos y normas de trabajo que este grupo organizado, ya en una estructura, va a seguir para la exitosa realización de las tareas. El resultado de la organización de realizar todos estos pasos es el de obtener una estructura organizacional. Aquí, como se dice acá, la estructura organizacional es la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de una organización. Hay diferentes tipos o formas de organización que puede tener un centro de informática. Lo más común es que exista una organización funcional. En un departamento se agrupa a todas las actividades que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, un caso de una estructura organizacional en un centro de informática puede ser esta, en donde existe un gerente de informática, y luego existen cuatro secciones en donde estarán agrupadas cada una de las tareas que se realicen en informática. Por ejemplo, el soporte de usuarios, el desarrollo de sistemas, la administración de sistemas de operaciones y las comunicaciones. Esa es una propuesta, una idea de agrupación que pudiera haber. El problema cuando se tiene una estructura, únicamente una estructura organización funcional, una estructura de naturaleza funcional, es que no es la más propicia para desarrollar proyectos. Por ejemplo, en el desarrollo de proyectos, el desarrollo e implantación de un sistema, hay gente que interviene en el proceso que corresponde a todos los perfiles. Hay programadores, hay administradores de bases de datos, hay administradores de infraestructura, hay líderes de proyectos, y si la estructura es rígidamente funcional, como esta que tenemos acá, cada una de esas personas puede estar respondiendo a diferentes jefes en la jerarquía, lo cual es un problema en una organización. Por eso existen algunas otras formas de estructura organizacionales, y si la empresa en la que nosotros trabajamos, el área de informática, está más orientada a desarrollar proyectos que a administrar y gestionar servicios, podemos optar por una organización por producto, servicio o región. Un ejemplo puede ser este. Podemos tener una gerencia de informática, un centro de informática, en donde tengamos un equipo que se encarga del proyecto del sistema administrativo, otro que se encarga del proyecto del sistema de producción ventas, o del sistema de información estadística, o de business e-commerce, por decir algo. Póngale usted lo que quiera, lo del data warehouse, inteligencia de negocios, cualquier cosa, que sea un proyecto dentro de la organización. Este tipo de organización se aplica a aquellas organizaciones en donde lo más importante no es tanto el soporte de usuarios o la administración de una infraestructura grande, sino que el desarrollo de nuevas soluciones cada vez para ser implementadas. Puede ser una empresa comercial de tecnología que se dedica a la generación de productos. En el caso, por ponerles un ejemplo, en el caso de empresas de tecnología como Microsoft, por ejemplo, ellos tienen divisiones y estructuras independientes para cada línea de producto que ellos manejan. Esto no aplica solo para organizaciones informáticas. Yo recuerdo haber trabajado en algún proyecto una vez en una empresa tabacalera, en donde hacían divisiones por marca, por ejemplo, ¿verdad? Y cada marca tenía su equipo de marketing, su equipo de producción, su equipo administrativo contable, etc. Entonces, es una manera como pueden organizarse. También este tipo de organización se puede orientar hacia la regionalización. Por ejemplo, si usted es una empresa o una corporación que tiene cobertura en Centroamérica y México, por ejemplo, usted podría tener una pequeña estructura organizacional funcional en cada país a donde operara esa empresa. Esa es una manera de hacerlo. ¿Qué es lo que nos lleva a lo que son las organizaciones matriciales? Que lo que hace la organización matricial es combinar los beneficios de los dos tipos de diseño, en el cual puede que la organización formalmente sea funcional, pero en la práctica se armen equipos de proyecto, tomando personal de cada una de las áreas. Donde yo trabajo diariamente en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, nosotros hemos manejado formalmente una estructura de tipo funcional. En primer lugar, cuando definimos nuestra estructura organizacional como Gerencia de Tecnología de Información, nos pusimos un objetivo y describimos cuáles son todas las funciones generales que se realizan en la Gerencia de Tecnología. Esto, de cierta manera, tiene que ver con lo de la división del trabajo. Porque acá, si nosotros decimos que proponemos e implementamos normas de desarrollo tecnológico, estrategias de desarrollo, automatizar procesos internos, impulsar el uso de medios electrónicos, diseñar y establecer políticas o normas de tecnología, por ahí ya vamos nosotros poniendo algunos elementos de lo que son nuestras funciones. El soporte técnico está por aquí, la administración puesta en producción de sistemas y el funcionamiento de los sistemas de información aparece por acá, van apareciendo los elementos propios de un centro de informática como parte de las funciones generales que se realizan. Pero lo más interesante, en este caso, es la estructura organizativa. Observen que en el área de tecnología, nosotros tenemos una estructura donde existe un gerente de tecnología de información, líderes de proyectos que apoyan todos los proyectos que se desarrollan. Aquí es donde nosotros le vamos metiendo el elemento de estructuras orientadas a producto, proyecto o híbridas, porque a estos líderes de proyectos eventualmente se les asigna personal de cada uno de los departamentos para la realización del proyecto que se tenga que desarrollar, un nuevo sistema, una aplicación, una implementación de la nueva tecnología, etc. Pero formalmente, nosotros tenemos cuatro departamentos, un departamento de desarrollo de sistemas, un departamento de producción, redes de comunicaciones, un departamento de infraestructura y seguridad, y un departamento de soporte técnico. Y hacia abajo, todas las funciones que se realizan agrupadas, de forma de que dependan del departamento que les corresponde depender. Recuerdan que hace un rato les decía que el primer paso es la división del trabajo. Pues en la división del trabajo nosotros determinamos que necesitamos desarrolladores de categoría senior, desarrolladores de categoría junior, gestores de calidad, senior y junior. Y ya cuando nosotros tenemos identificadas esas funciones, se van agrupando todas en el departamento que corresponde. Por ejemplo, en este caso, un departamento de desarrollo de sistemas. Determinamos que necesitamos administradores de bases de datos, administradores de redes y comunicaciones, administradores de sistemas, técnicos de redes y operadores de sistemas. Y agrupando esas funciones, encontramos un departamento. Este departamento es de producción, redes y comunicaciones. Por acá hay un administrador de seguridad informática, un administrador de servicios de internet, un administrador de infraestructura, un administrador de servidores, y ya con eso se conforma un departamento. El departamento de seguridad y infraestructura tecnológica. Entonces, de esa forma es como ustedes van construyendo su estructura organizacional de tipo funcional en este caso, la que es, como les repito, lo más común. Lo importante es que ustedes sepan identificar todo lo que se hace dentro de su centro de informática, definir puestos en base a esas funciones que se realizan, luego de agruparlos y establecer las jerarquías. Observen que acá hay jefes de departamento, hay gerentes de tecnología, en este caso hay jefes de sección, jefes de departamento y gerencia de tecnologías. Entonces, esa es la línea de la jerarquía que existe en esta organización. Bien, hay un documento que les voy a compartir como parte de los materiales del curso, en donde se habla más a fondo acerca de organigramas, puestos y descripción y funciones típicas que puede tener cada uno de los puestos de una gerencia de informática. Así que ese es otro material de referencia que ustedes van a tener para este tema. Por lo pronto, despido y hasta el próximo video.